Cuando triste, llorando te llame, tu mano me llame, feliz bendición. Luna bella, eternos con flores, un arco de flores, de aroma y de amor, en malzame y hecho corriente. Luna bella, eternos con flores, un arco de flores, de aroma y de amor, en malzame y hecho corriente. Luna bella, eternos con flores, un arco de flores, de aroma y de amor, en malzame y hecho corriente. Amén. 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 Amén.